Es un honor participar en este 13º Encuentro Empresarial Iberoamericano y desde luego representar la voz de México en este foro tan trascendente. Hoy el mundo de los negocios está a prueba como nunca antes. Si de ordinario se enfrenta a la competencia entre productores, también a la competencia frente a otros países, pero hay otros dos factores que están sacudiendo al mundo y necesitamos mostrar nuestra capacidad de adaptación. Estos son la pandemia y la industria 4.0. Ante ello tenemos que estar listos y responder con agilidad porque el mundo no espera. En América Latina estamos viviendo un contexto complejo que no es nuevo pero implica hacer un esfuerzo todavía mayor para reinventarnos. En nuestra región se invierte poco en innovación. Adicionalmente padecemos políticas públicas contrarias a la tecnología y a la sustentabilidad y esto ha generado una gran brecha digital. Pero frente a esos desafíos somos nosotros mismos, el sector empresarial, quienes estamos generando las soluciones porque lo que nos sobra es la voluntad y la creatividad para salir adelante. Ante esta situación, las soluciones que proponemos son en primera instancia una apuesta en combatir el analfabetismo digital. Con número dos, acompañar para generar una cultura digital. Tres, que el enfoque debe estar en las personas, en el desarrollo de sus competencias virtuales. Cuatro, el construir una agenda iberoamericana digital. Y finalmente cinco, el que no hay recuperación si antes no ponemos delante los derechos humanos como es el derecho al medio ambiente, el derecho a la salud, a la resolución pacífica de controversias, a la vigencia del estado de derecho. Así que solo me resta decirles que cuentan con Coparmex, con los empresarios mexicanos para hacer de este encuentro empresarial uno que sea muy exitoso y que se convierta en referente para los años por venir. Muchas gracias.